Presidenta, gracias y bienvenido al secretario de Estado. Gracias por comparecer ante esta comisión para rendir públicas cuentas por el proyecto de presupuestos que presenta su Gobierno, ya que usted es el responsable político último de toda la cooperación española, de toda la ayuda al desarrollo del Estado. La cooperación internacional para el desarrollo no es esto una novedad, lo que voy a decir, es una de las grandes asignaturas pendientes de esta sección 12 del proyecto de ley de presupuestos y una de las más destacadas víctimas de la política de austeridad y recortes del Partido Popular. Estos gobiernos de 2017 no revierten de ninguna forma los recortes acumulados desde 2011 en la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la lucha por los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la acción humanitaria. No olvidemos cuáles son los objetivos que hay detrás de estos presupuestos o debería al menos haberlos. Estos recortes han convertido en un imposible ese 0,7 al que este Gobierno y este país se habían comprometido a destinar, pero lo más grave es que la congelación del presupuesto de cooperación de este proyecto de ley aleja también a nuestro país de ese nuevo compromiso con la ayuda oficial al desarrollo, que es alcanzar el 0,4%. Estos compromisos parten de una realidad. No atajar la creciente desigualdad internacional es un lastre para el desarrollo y para la paz mundial. Es lo que afirman todas las organizaciones internacionales, así como los actores de la sociedad civil que trabajan en el sector, que han pedido a este Gobierno que en estos presupuestos se alcanzara al menos el 0,25%. No puede ser. Frente a esta visión generalizada, el Gobierno, tal y como muestra en estos presupuestos, piensa dejar atrás a todos esos millones de personas, a las poblaciones más vulnerables, demostrando, en nuestra opinión, una clara falta de comprensión de la situación global y de los retos sociales, económicos, ambientales del momento. El proyecto de ley de presupuestos prevé destinar a ayuda oficial al desarrollo un 0,21% de la renta nacional bruta, una cifra que convierte nuevamente a España en uno de los países menos solidarios de nuestro entorno. Recordemos que la medida europea está en el 0,51%. De esos 2.167 millones de euros que se destinan de ayuda estatal al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, solo le corresponde el 25%. El 45% corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública. De este 25% a la ECI, el que debería ser y es el principal actor de la cooperación española, solo gestiona un 9,3% del total de la ayuda al desarrollo. Por último, las partidas que gestionan las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, de las que habla muy bien el señor secretario de Estado, y en esto estamos de acuerdo, permanecen estancadas. Estancadas tras haber sufrido un recorte desde 2008 del 84%. Estas cifras lamentablemente muestran que detrás de estos presupuestos lo que hay es una evidente voluntad de desmantelar la política española de cooperación internacional al desarrollo. Si entramos en el detalle del presupuesto, encontraremos que hay muchos otros compromisos, después preguntaremos a algunos de ellos, que se incumplen. Este incumplimiento es una constante en estos presupuestos. Vamos a fijarnos en uno de ellos, en la ayuda humanitaria, uno de los más importantes. Todos los grupos parlamentarios de esta comisión, incluido el Partido Popular, nos comprometimos a instar al Gobierno, instamos al Gobierno a aumentar el gasto en ayuda humanitaria a 150 millones de euros o al 10% de la ayuda oficial al desarrollo. Un mínimo con el que afrontar la peor crisis humanitaria de los últimos 70 años. Comprobamos con estos presupuestos que el caso que nos ha hecho el Gobierno a esta comisión y a esta crisis humanitaria. Tenemos la obligación de abordar las catástrofes naturales, muchas vinculadas al cambio climático, los más de 30 conflictos armados que se producen en la actualidad, los 65 millones de personas desplazadas forzosamente, los más de 20 millones de personas al borde de la hambruna, en Sudán del Sur, Somalia, Yemen y Nigeria. ¿Cómo responde el Gobierno en estos presupuestos a este gran problema? Con la ridícula cifra de 19 millones de euros. Esta cifra constituye un ejemplo claro del abandono y desarticulación de la política de cooperación internacional de este Gobierno, paralela al abandono de una política exterior basada en la defensa de la paz, la igualdad y los derechos humanos. Hablamos de 19 millones de euros teniendo en cuenta los 16 de ayuda humanitaria más los 3 millones destinados a seguridad y ayuda alimentaria. Ha hablado el señor secretario de Estado de 26 millones. La primera pregunta que yo le quería hacer es de dónde están y de qué se componen esos 26 millones de los que usted ha hablado. Respecto a la comparecencia de hoy, quería informarle, por si no tiene conocimiento, de que nuestro grupo pidió la asistencia de otros cargos de la Administración, como el secretario o secretaria general de Cooperación, que todavía no está nombrado, si no nos equivocamos, y de paso me gustaría saber cuál es el motivo. También pedimos la comparecencia del director de la ECI, del director de la Oficina Humanitaria, del director de Cooperación Multilateral Horizontal y Financiera, del director de la Fundación Carolina y del director de FIAP, así como del director general de Naciones Unidas y Derechos Humanos del Ministerio de Exteriores y de la directora general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía. Todas ellas han sido reconducidas a usted, a pesar de que su trabajo está un tanto alejado de la actividad de la ECI y de la actividad más operativa por la que nosotros queríamos preguntar. Pero quería destacar una cosa. No sé si se ha fijado usted en que todas estas comparecencias que solicitamos fueron a directores hombres y solo he nombrado a una directora que coincide, que no es de su ministerio. ¿Qué pasa? ¿No hay mujeres suficientemente preparadas para llevar la política de cooperación de este país? Además de que nos importa a nuestro grupo la igualdad de oportunidad de las mujeres, creemos que no se puede hacer una buena política de cooperación al desarrollo si no se pone en el centro, si no se marca como prioridad los derechos de las mujeres y las niñas que sabemos que están mucho más vulnerados que los de los hombres. Estos presupuestos muestran muy poca sensibilidad con las cuestiones de género y no se destinan fondos específicos para el desarrollo de las mujeres. Es un error y otra de las preguntas que quería hacerle es por qué. En cuanto… Son muchas las preguntas que haríamos sobre estos presupuestos. Voy a hacer algunas muy concretas para que nos pueda usted responder más cómodamente. ¿Por qué el Gobierno no ha cumplido su compromiso de volver… Un compromiso también demandado, exigido por esta comisión, de volver a participar en el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis? ¿Por qué el Gobierno mantiene congelada la ayuda humanitaria, como he dicho, en menos del 1% del total de ayuda al desarrollo cuando hay ahora mismo esas cuatro hambrunas declaradas por la 1 de las que hemos hablado y cuando es urgente atender a las necesidades de las personas refugiadas y displazadas en países limítrofes a las zonas de conflicto? ¿Por qué no hay dinero? ¿Por qué no se destinan recursos para mantener la vía anualidad de las convocatorias de convenios con ONGDs que marca la Ley de Cooperación? ¿Por qué, y de esto no ha hablado usted y es un aumento, ¿por qué están multiplicándose los fondos canalizados hacia Cuba desde la ECI? ¿A qué se dedican? ¿Qué objetivo tienen? ¿Hay o puede haber empresas españolas implicadas en su ejecución? ¿Cuánto del presupuesto de la ECI es para el mantenimiento de la estructura y cuánto es realmente el presupuesto operativo disponible en esta agencia? ¿Por qué gestiona, esta es una pregunta muy sencilla, ¿por qué gestiona más ayuda al desarrollo el Ministerio de Empleo que la Agencia de Cooperación Internacional? Y sobre algunas cosas que usted ha dicho, habla de usted de la importancia de la Agenda 2030, ¿dónde están el presupuesto, las partidas destinadas a la ejecución o al seguimiento de los objetivos de la Agenda 2030? ¿Y a qué se refiere usted con lo que ha dicho, ha afirmado, el sector privado será mucho más relevante en cooperación al desarrollo en el futuro? Me gustaría saber en qué se concreta esto. Y, por último, una pregunta que es a usted, pero es a usted, en realidad es al Gobierno, ¿por qué no hay recursos para rescatar a millones de personas del hambre y la pobreza y si hay recursos para rescatar a las autopistas? Muchas gracias.